Me acompaña Roberto Lavagna aquí. ¿Cómo le va, Lavagna? Buenas tardes. Bueno, finalmente será candidato a presidente acompañado por Juan Manuel Urtubey. Bueno, eso formalmente se verá la semana que viene. Hoy son las alianzas y lo que se concretó esta mañana es finalmente el consenso entre Alianza Federal y el consenso 19. Hay varios dirigentes que estuvieron trabajando en la búsqueda precisamente de esa unión y el día de hoy hubo una participación muy, muy activa de alguien que es amiga de ambos, que es la diputada Graciela Camaño, y finalmente llegamos a un acuerdo. ¿Este acuerdo incluye también a Margarita Stolwisser y a Miguel Lipschitz y a todos los que estaban con ustedes en estos últimos meses? Sí, sí, por supuesto. Si ustedes ven el comunicado que se hizo, se hace mención a que cada uno de los frentes llega con todos los componentes que tenían previamente. Doctor, ¿ya saben quién va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires o por dónde pasa el asunto? No, 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 todavía no. Por lo que le decía antes, el tema de candidaturas todavía quedan unos 10 días. Hoy fuimos a lo principal que era ratificar la voluntad, ratificar ciertos principios básicos. Si usted quiere un principio básico absolutamente fundamental, esto es un camino del medio, ni Macri ni Cristina. Cosa que dijimos desde el día uno que empezamos a trabajar. En esto la línea fue absolutamente coherente y no por cuestión de personas, desde ya se lo dije así por simplificar, sino porque, bueno, ambos han ejercido o siguen en el caso de Macri ejerciendo el gobierno y los resultados no han sido buenos para los argentinos. Lo sabemos todos, la inflación, el desempleo, el aumento de la pobreza. ¿Cómo recibió este corrimiento que manifestaron Massa y Pichetto en lo personal? No, yo ahí trato de no meterme. Ya desde cuando la expresidenta tomó la decisión de la fórmula hay preguntas sobre lo que pasa en otros espacios. Es cosa de los otros espacios. Ocupémonos nosotros del nuestro, ocupémonos, por un lado, de mantener la línea de coherencia, que no es fácil porque vienen tentaciones y presiones de los dos lados de esta grieta. Y preocupémonos por el tipo de cosas que creemos que hay que hacer en esta maravillosa Argentina para sacarla del estancamiento en que está. ¿Confía en que Schiaretti, que es un gobernador muy relevante en el interior, los va a acompañar a ustedes o cree que va a pasar por otro lado el acompañamiento del gobernador de Córdoba? No lo puedo decir, pero desde ya nos encantaría. Lo que sí está claro es que Córdoba es extremadamente importante, Schiaretti es un gobernador muy relevante que acaba de ganar una elección de una manera muy amplia y de eso todos somos absolutamente conscientes. Así que efectivamente nos encantaría que él nos acompañe. Y los que lo apoyaron a usted públicamente, como el caso de UNIAC, digamos, pretende que UNIAC, porque UNIAC ahora medio que se está manifestando a favor de Alberto Fernández. ¿Qué espera de gente como UNIAC? No, con UNIAC mantenemos un diálogo permanente también. Miren, aquí hay que acostumbrarse a trabajar con realidades. A partir de la designación de la fórmula que hizo la expresidenta Cristina Kirchner, hubo un temblor, yo le diría, en todo el cuerpo político. Hubo un corrimiento, hubo encuestas que empezaron a demostrar una ventaja importante para la expresidenta. Y eso genera realidades, eso genera realidades para los sindicatos.